Sabia que era mentira como pasa en Palestina Quieres serías como a tierra las colondrinas Todo era mentira que era un rencor pasajero Creí que nuestro amor se iría de crucero Ya no me busques Lo mejor fue dejarnos, no me busques Por ti soy como un maniquí sin sentimientos Quieres que mi corazón en tu cuarto Y mi mente en el sol Quema los pensamientos Quema hablar de tu amor Quieres que mi corazón en tu cuarto Y mi mente en el sol Quema los pensamientos Quema hablar de tu amor Así que no lo intentes De nada sirve regresar Sé que las olas vuelven y traen a las sirenas Y por estas costas Tú no eres mi tema Porque era como dormir al lado de un volcán Por más que yo quisiera no sentía paz Era como esperar otra maldita discusión Otra explosión en la relación Así que para qué vivir esas dos besos Mejor me voy con mis aventuras Mejor me voy con mis aventuras Y con mis noches de locura Y con mis noches de locura Que la стан ، Y con mis noches de locura Y con mis host� nomes son prisiones Y con mis noches de locura Y con mis noches de locura Y a tú no, y a tú no Sabía que era mentira como pasa en Palestina Tu querer estarías como a tierra de las colondrinas Dímelo, J. Press Yo voy allá Sammy Herrera Film Es el Bayron quien te canta Real Music Chronic Es el M4 Life